En el área, ojo con Marín, pelota que viene el rival GOOOOOOOL Quiere poner en percepción, llega Morales Se le abre un poco la pelota, número 7, arranca Morales, espera Morales, acompaña a Barrientos Tres dedos de pie derecho, quiere meter un centro, le pegó como viene Golazo Gol, Barrientos Gol, Fernández, pide Gali, pelota para el 8, buena marca de Sánchez Barriendo y echando por un costado de 24 minutos Fernández, va a meter el centro, viene pasadito, Duda Barrios, llega Morales, gol 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 Vigeri conversando con el cuarto árbitro González, que mete el centro, viene muy pasado, no llega nadie para el cabezazo Se le abre a Barrientos, es fuerza al once, llega al rincón, cuida la pelota Engancha de vuelta Otra vez, va metiendo el centro, media vuelta, golazo Gol Gol, Muñoz Gol 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 Gol